Hola familia, ¿cómo estáis? Soy Fugetor y hoy estamos en Lands of Italy. Este mapa tan esperado que nos ha prestado nuestro amigo Edomod para que podamos mostrarlo a parte de la comunidad española. Ya sabéis que si queréis que llegue a más gente, simplemente tenéis que compartirlo, darle like y disfrutar de estos capítulos que vamos a tener hasta que salga el lanzamiento del mapa. Vamos a ver poquito a poco lo que es la granja principal, la que te dan en fácil, que la verdad está muy bonita y estos nuevos marcadores la diferencian la verdad. Aquí tendríamos para cambiar lo que sería el armario, aquí tenemos la zona para dormir y aquí ya empieza lo bonito. Nuestro Fiat Agri, ¿vale? Aquí esto es la zona donde creo que aparecen los palés de los animales, ¿vale? Mirad que prensadora de lana, es increíble lo bien hecha que está. La prensadora de lana, aquí tenemos las dos afeitadoras. La verdad que tiene mucho detalle el mapa y está muy bonito, lo que he podido ver hasta ahora, ¿vale? La verdad que no lo he visto en profundidad pero tiene mucho detalle. Aquí tenemos un alimentador, no, una ordeñadora, perdón. Tenemos la ordeñadora aquí, por aquí tenemos la zona para coger la leche. El pasto, ¿vale? Bastante grande, bonito aquí con sus efectos de agua. La verdad que está muy bonito y muy currado esta parte, ¿eh? La verdad que se ve muy bonita esta zona. Luego, por aquí tenemos ya objetos comprados, ¿vale? Para, pues la hardy, para echar los abonos. Esa puerta pensé que nos llevaría a algún lado, pero no. Aquí tenemos un tanque de agua, ¿vale? Luego, por aquí tenemos más maquinaria. Ya veis, maquinaria antigua, ¿eh? Pequeñita, manejable por estas carreteras, la verdad. Que eso siempre es bienvenido. Un depósito de aguas. Que todavía no sé si funciona, la verdad. Una puerta para entrar a la zona de talleres. Como veis, aquí tenemos el taller. Con sus puertas. Esto creo que es una zona de... Ah, para el vehículo, para vender. ¿Vale? Esto es para vender los vehículos. La zona del taller. ¿Vale? Aquí ponemos el vehículo y aquí tocamos para el taller. Perdonad. A ver, la formuletita. ¿La formuleta es nuestra? No. Decoración. Vale, perfecto. Y bueno, por aquí... Esta es la zona de la granja, ¿vale? Zona bastante bonita, bien decorada. Ahora la vamos a ver desde arriba. ¿Vale? Vale, ahora la vamos a ver desde arriba. Para que podáis ver. Es pequeñita, pero... La verdad que está muy bien decorada, ¿eh? Con su vallita, su campo alrededor, nuestro recogedor de heno o hierba o paja. Y luego aquí, pasamos a uno de los vendedores. Vale, aquí tenemos una zona de ventas de grano, ¿vale? Aquí tenemos para las semillas. Aquí podemos comprar... Imagino que las semillas, porque aquí están los procesadores. La verdad. ¿Tiene pinta de semilla o es abono? Sí, tiene pinta de grano. La verdad. Aquí podemos comprar... Ah, mira, el molino, molino de grano. Recordar que todavía no está traducido, pero estamos ya trabajando en ello, ¿vale? Estamos trabajando en la traducción. Recordar que la traducción del mapa de Italia, ¿vale? La hizo nuestro amigo Sierza. Grande. Hizo ahí una buena traducción. Y la verdad que... Ahora pues nos toca a nosotros. Nos toca dejarlo al mismo nivel que lo dejó él. Que fue muy, pero que muy bueno. Luego por aquí tenemos nuestros campos de girasoles. La verdad que actualmente el mapa es pequeñito, pero... Tiene una decoración increíble, ¿eh? Mirad. Aquí esto es un punto para recoger agua, pero mirad las rodadas, ¿eh? Qué bien marcadas, qué bien... Han quedado muy bonitas, la verdad. Aquí podemos coger agua con una cuba. Una zona de obras. Que la verdad que está... También muy bonita, muy currada. Y espectacular. La verdad que pasar por aquí... Es espectacular, ¿eh? Luego ya iremos enseñando edificio por edificio más detenidamente. Pero... Aquí tenemos como otra granja, ¿vale? Esta es como una lechería o un... O para mí es una especie de lechería. Que aquí... Bueno... O sea, criar vacas... Es otro nivel. La verdad. Mirad qué recinto de vacas tiene aquí. Espectacular, ¿eh? Los ventiladores... Para que la temperatura esté siempre acorde. A una calidad... Muy buena. Luego aquí tenemos... Los recogedores, ¿vale? Las lanzaderas. Que actualmente no nos funcionan porque el edificio no es nuestro, ¿vale? O sea, cuando el edificio sea nuestro... Pues... Podremos hacer que las lanzaderas, que son como las de la Italia... Vengan desde el fondo... Y nos echen aquí los... Imagino que aquí echarán estiércol... Y el purín. ¿Vale? Y luego aquí... Hay una maquinita que yo he visto... Me ha gustado mucho... Y la verdad que... Quiero imaginar que es para el estiércol, ¿vale? Que aquí echamos el estiércol... Y... Vamos almacenándolo aquí... Y con este tornillo sin fin que hay en el suelo... Llega hasta el tubo... Y en este tubito ya lo... Lo volvemos a echar... En los vehículos, ¿vale? Está precioso. Por lo menos a mí me gusta muchísimo. Me ha parecido... Un detalle muy bueno. Luego aquí tenemos el pasto para las vacas. Con sus dos salidas... Sus rodillos para... Para que las vacas se vayan rascando... Con sus hidráulicos para que suban hacia arriba... De Lely... O sea, lo de... Lo que ha hecho este... Este hombre... Es increíble, la verdad. Tiene una decoración... Exquisita. O sea, os puede gustar más o menos luego el mapa... Pero la decoración... Para mí es exquisita. Luego podemos subir aquí... Esto está candado... Actualmente... Tenemos arriba... Una zona para dejar más... Más material... Unas cocheras... ¿Vale? Para almacenar ahí el grano... Que lo podemos almacenar... Por aquí... Por esta puerta... Vaciamos aquí... Cae a las tolvas... Y esta tolva ya... Distribuye tanto a esta... Como a las interiores... Una pasada... Un depósito para líquidos... Muy bonito también... Un búnker... Un búnker... Que bueno... Increíble... El búnker también... La verdad que es simple... Pero... Pero está muy bien trabajado... Y... Se nota cuando... Cuando los detalles... Se cuidan... Se nota mucho... La verdad... Por aquí... Vamos... A... Otra zona como de... De cría... ¿Vale? Esto se... Para mí... Para mí... Para mí parece una zona de cría... Por el tema de que aquí tenemos... Eh... Como los biberones... ¿No? Para los terneros... Y la verdad que... Oye... Está currado eso... Una zona de pacas... Otra vivienda... La verdad que es que esto tiene que tener vivienda grande... Porque... Solo con la cantidad que hay que trabajar... Aquí por lo menos... Dos o tres familias... Tendrían que vivir seguro... Una zona para guardar vehículos... Más zona para apilar pacas... Arriba... Otra zona de vacas... O sea... Esto ya por eso os digo que esto es una vaqueriza grande... O sea... Esto es... Para trabajarlo bien... Bien, bien... Vaya... Y luego aquí pues... Un depósito de purines... Vale... Como podéis ver... Aquí hay un depósito de purines... Que da servicio... A toda esta granja... Y la verdad... Que... Eh... Me está pareciendo... Precioso el mapa... O sea... Precioso... Y por aquí vamos a dejar esta primera parte... Vale... Vamos a dejarlo junto a la tienda... Para que podáis verla... Una tienda simple... Decorada... Pero... Simple... Y... Que... Bueno... Como veis... Tiene unos campos amplios alrededor... Y aquí tenéis... Lo que sería... La zona de... Del taller... Vale... Fiat Agri... Antonio Carraro... Sein... New Holland... Y la tienda se llama Rubicon... Este tractor es nuestro... Que es con el que estamos empezando el autodrive... Para que lo tengáis cuando salga el mapa... Vale... Como podéis ver... Está precioso... Y la decoración... Como os decía... Exquisita... Ahora os voy a dejar unas imágenes desde aquí... Desde la tienda... Vale... De los puntos que a mí... Más me han gustado... Chicos... Así que nada... Nos vemos en el siguiente... Muchas gracias por verlo... Dadle mucho apoyo... Recordad... Que abajo en la descripción... Vais a tener el enlace directo a la página web... De Domod... Y sobre todo... Agradecerle eternamente a Domod... Que nos deje mostrar su mapa... En... Antes de la salida... Vale... Recordad... Dadle like... Suscribiros... Y activad las campanitas... Adiós... Lamentados... Lamentados... y 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